Este viernes 11 de la noche en El Espejo hablamos con el reconocido cineasta Javier Rebollo con su cortometraje galardonado El Equipaje Abierto Bueno, yo mando un saludo a El Espejo, Canal Capital, en Bogotá y en junio, o en mayo, o en abril me gustaría estar allá, en El Espejo, reflejándome El Espejo, martes y viernes 11 de la noche por Canal Capital, Televisión Más Humana